¡Camina! A ver, por tres mil dólares, ¿quién le puede dar un hijo a mi hermano? ¿Tres mil dólares? Así como lo escucharon. Alejandra, ¿qué tienes para enseñarme? ¡Ay, no, 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 patrón! ¡Mire, mire, yo no puedo! Mi papá me enseñó principios y valores. No, 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 yo no puedo. ¿Pero cómo no vas a aprovechar esta oportunidad? Yo, yo seré la que le dé ese hijo a su hermano. Pero, con la condición que me triplique el valor. Ese no es ningún inconveniente. Yo tengo todo el dinero del mundo para darte. Aquí tienes, tómalo. Perfecto. Pero, otra cosita. Tiene que poner toda, toda su hacienda la ponga mi nombre. Muy bien, será tuya. Pero antes, enséñame, ¿qué tienes para mi hermano? ¿Te das cuenta, hermanito? Ya es hora que te hagas hombre. No, 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 hermanito, ya no quiero. Es que no es que si quieras o no, es que ya te toca. Pero, hermanito, ¿por qué no? ¡Vamos! Ningún otro día. Ya es hora, vamos. ¡Camina! ¡Rápido! ¡Por favor, Hernán! ¡Ya no quiero hacer esto! Escúchame bien, tienes que hacerlo sí o sí. ¡Vamos! ¡Por favor, no, no, no! ¡Acámos de esto! ¡Oye, espera! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre la puerta! Galo, escúchame bien. De ahí no sales mientras no le hagas un hijo a Adriana. ¿Entendido? ¡No, por favor! ¡No tenemos que hacer esto! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo, no te tienes que preocupar por nada. Yo me voy a encargar de todo. Adriana, por favor, no tenemos que hacer esto, la verdad. Pues solo relájate, ¿ok? No, 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 Adriana, en serio, en serio no tenemos que hacer esto. Pero, no entiendo. ¿Qué acaso no te gusta lo que estás viendo? No, no, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que, mira, yo amo a alguien más. Y en nuestros planes no está el ser padres todavía. Mira, tu hermano te dijo que hagas esto, ¿ok? Y lo tienes que hacer. Aparte, a mí me pagó muy bien. Ay, mira, mira. Mi hermano siempre hace lo que él quiere. Además, como te dije, yo amo a alguien más. Ay, mira. A mí eso no me importa, ¿ok? Yo necesito ese dinero y yo sabré para qué. Eso, eso, así, hermanito. Dale, dale, dale. Disfruta, disfruta la vida, hermanito. Y entonces, hermanito, ¿ya se hizo hombre? Claro que sí, hermanito. Ahora sí, a darle al sobrino que tanto quiere. Muy bien, muy bien. Al fin, mi sobrinito. Hermano, esto hay que celebrarlo como hombres. Vámonos, vámonos por unas copas. Claro que sí, hermano. Así me gusta que seas bien, hombre. Jonathan. Dígame, patrón. Mira, te traigo un trabajo. En esta carpeta traigo unos papeles que demuestran que mi hermano será el dueño y señor de todas estas tierras. Ya que será el primero en tener un hijo. Pero, patrón, ¿por qué simplemente no se adelantó y ya? Además, usted siempre quiso ser el dueño de todas esas tierras. Tienes razón. Pero mira, te voy a contar un secreto. Hace un tiempo me caí de un caballo y desde ese entonces el doctor me dijo que nunca podré tener hijos. Pero tengo un plan para ser el dueño de todas estas tierras. Y en eso necesito que tú me cooperes. Lo único que tienes que hacer es desaparecer de la faz de la tierra a mi hermano. ¿Qué, patrón? ¿Cómo cree que yo le voy a hacer a ese hermano? Además, él es mi patrón. Mira, aquí el patrón soy yo. Y se hace lo que yo diga. Además, cuando yo sea el dueño de todo esto, tú vas a ser mi mano derecha. Vas a ser el que manda en todo. Mi capataz, pues, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, ¿puedo contar contigo? Cuente conmigo, patrón. Así me gusta. Ve a hacer tu trabajo. Con permiso. Sabía que podía confiar en este. No, 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 no. ¡Galo! ¡Galo, ¿dónde estás? ¡Apóyeme, por favor! ¡Adriana! ¡Ay, Diosito santo! ¡Al fin van a ser mis sobrinos! ¡Tenemos que irnos con el doctor, pero ya! ¡No! ¿Dónde está Galo? ¡Hace mucho tiempo que no la veo! Mira, de Galo, mejor ándate olvidando. De ahora en adelante, yo me voy a hacer cargo de ti y de ese pequeño. ¡Vamos! ¡Que no! ¡No me muevo de aquí si no está Galo! Mira, las cosas se hacen como yo diga. Porque yo soy el patrón de esta hacienda. Además, lo único que me interesa es ese pequeño. Porque con él, al fin voy a poder recibir toda mi herencia. ¡Vámonos! ¡Ay, que no! Si tanto quieres herencia, ¡aquí está tu pequeño! ¡No, no, no! ¡Espera, Adriana, espera! ¡No podemos hacer esto! ¡En serio! Además, mira. Si se trata de dinero, yo tengo el tipo de dinero que mi hermano. ¡Me encanta! Pero, ¿cómo le vamos a hacer creer a tu hermano que vamos a tener un hijo? No lo sé, no lo sé. ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Ay, se nos tiene que ocurrir un plan! ¡Ya sé! ¡Ven! ¡Ponte ahí! ¡Solo sígueme, sígueme! ¡Aplaude! ¡Apláudeme! ¡Entonces me estuviste viendo la cara todo este tiempo! ¡Pero esto me lo vas a pagar muy caro! ¿Me entendiste? ¡Bravo, bravo, bravo, hermanito! ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto? ¿Cómo fuiste capaz de hacerle esto a tu propio hermano? Galo, no entiendo, pero ¿qué haces aquí? Si yo mismo le encargué a Jonathan que te desapareciera. ¡A Jonathan, no! ¡A Jonathan le encargaste! ¡Fue el mismo Jonathan que me contó todo lo que planeabas! Mira, las cosas pasaron de la siguiente forma. ¿Pero qué se supone que estás haciendo? No, 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 patrón, ¿eso qué parece? Ahora mismo voy a llamar a mi hermano para que te eche de la tienda. No, no, patrón, él fue el que me mandó. ¿Qué? ¡Fernán te ordenó que hicieras esto! ¡Patrón, no es el que me mandó! Además, usted más que nadie sabe que el primero el que tenga un hijo va a ser dueño de todas estas tierras. Y aquí entre nosotros, no sé si lo sabía, pero él no puede tener hijos por un inconveniente que toma con un caballo hace años. Sí, 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 recuerdo lo del caballo y todo, pero no puedo creer, no puedo creerlo, mi hermano. Mi hermano te ordena hacer esto. Patrón, patrón. Yo seré incapaz de metirle, además, convotarme de la hacienda. Y usted sabe que necesitas dinero para mantener a mi familia. Mira, tranquilo, sí, tranquilo. Vas a decirle a Hernán que cumpliste con tu trabajo, ¿sí? Ya luego yo me encargo de él. Dígalo por hecho, patrón. Con permiso. Patrón, ¿está bien? ¡Y esto fue todo lo que pasó! ¡Pero ahora mismo te me largas de la hacienda! No, no, Galo. Mira, por favor, no me puedes dejar sin nada. Tú sabes que todo esto nos pertenece a los dos, por favor. Tengo suficiente evidencia y testigos para que estés buen tiempo encerrado en la cárcel por ser ambicioso y por no ser una buena persona. Sí, sí, Galo, tienes razón. Mira, lo entiendo, pero podemos resolverlo hablándolo. ¡Yo no quiero hablar contigo! ¡Quiero que te largues de una vez! Hermano, por favor, perdóname. ¡Que te largues, te digo! ¡O llamo a la policía! Está bien, me voy. Espero que esto les sirva de lección. A recordar los valores que nos enseñaron nuestros padres. La honestidad, la honradez y la humildad. Porque una vez que caes tan bajo como cayó mi hermano, nunca te irá bien en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!